hola qué tal bien vamos a trabajar hoy con la ecuación de Bernoulli y la física hay que hacer problemas porque haciendo problemas es como uno acaba de entender la teoría vale con números con calculador a la mano y también no leer un libro de problemas o no ver los problemas que hacen otros sino lo repito ver este problema intentar hacerlo en casa no sale quitarle la pausa del vídeo intentarlo hacer vale en este proceso de no me sale me sale no me sale me sale todo el rato es como al final se aprende vale y cuando ya los problemas los dominan la teoría la verdad de otra manera es como la manera de que la teoría le penetre un poco y los conceptos en la cabeza vale bien este problema es el depósito de cerveza un tonel o un barril de cerveza bueno hemos puesto 10 metros de alto y nos dice que está destapado por arriba hay una atmósfera de presión la densidad es como la del agua es decir todos los líquidos con viscosidad muy baja no existen la viscosidad nula todos son reales no hay inmunidad pero el ideal sería la viscosidad cero pero todos líquidos con viscosidad tipo agua vale los que son tipo aceite o tipo mermelada no son para nada ideales vale ya no es correcto usar la cuestión de menúlle entonces está destapado hasta una atmósfera de presión y hay una cañería una manguera por la cual se va saliendo el líquido por aquí vale entonces el problema nos pide si estoy la densidad del líquido que hoy la atmósfera falta un dato no nos falta algún dato vamos a ponerlo aquí dice que está a 10 metros de alto vale 10 metros lo pone enunciado pide la presión en a la presión en b también aquí y luego también pide la velocidad de salida en metros por segundo y falta que esto lo estamos usando siempre así una atmósfera para nosotros son alrededor de 10 elevado a 5 pascales 100.000 pascales que es una aproximación y para nosotros son 10 metros segundo al cuadro no estamos usando el 9 con 8 vale para redondear un poco vale que tampoco es una cosa muy grave bien este problema lo primero es para ayudar a orientar un poco al alumno hay varias aproximaciones primero el depósito es enorme y se va a salir una pequeña cantidad entonces nosotros a efectos prácticos el problema de el depósito que se va saliendo y a su vez el nivel de agua va cayendo no lo vamos a tratar es un problema complejo que yo creo que requiere una cuestión diferencial para nosotros esto es tan grande y la pérdida es tan pequeña que esto va a estar siempre a 10 metros vale que es una aproximación bastante razonable en la mayoría de los casos esto siempre va a estar a 10 metros luego desde el orificio a la izquierda el agua está quieta vale y desde el orificio donde parte la la cañería a la derecha el agua está a velocidad la que sea mayor que cero vale y aquí está quieta vale a la izquierda aquí está toda quieta vale v cero entonces fíjense que siempre que el agua esté quieta se produce la hidrostática hidro estática hidro agua estática quieta para la física del agua quieta entonces aquí vamos a la hidrostática vale y aquí vamos a usar la dinámica es decir perdón y este es el punto este es el punto de separación entonces al principio cuando vamos a empezar a hacer problemas de esto voy a atar algunas orientaciones de cómo calcular al usar Bernoulli porque uno puede elegir los dos puntos que sea y tiene esa libertad pero a la hora de corregir luego el problema es bueno que el alumno emplee los mismos puntos que luego usar el profesor para que vea si se ha equivocado despejando resolviendo la fórmula o cualquier otro tipo de cosas aunque no sabe tomar la origen de alturas para que vea el fallo no para no para no vamos a complicarlo más de lo necesario de acuerdo entonces para la presión en a surgir usar la hidrostática como ya la tienen vale estos son mis sugerencias para la velocidad en B sugiero al análogo del otro día poner un punto uno este porque cojo este punto la estrategia para hacer proyecto de entidades y probando el god parece que está bien Betty7 y para acompañarlas como la世界 esté bien porque los que lo callaron en Bng rice9 subgeneras pipe al corregir para está de 10 metros de alto ha devotado conozco la altura y connaissance ensurado del grupo Allí conozco la altura y conozco la presión que dejara enfermo la presión que esل y procurando el agendas también por el agendas de mis sugerencias es la presión hay otros diferentes estrategia y así voy a calcular perfectamente la velocidad. Y para el punto B voy a sugerir que tomen B y 2 por este orden porque en 2 ya han calculado 2, ya han calculado la velocidad, B y 2, ¿de acuerdo? Soy en la batera ahí del carro, bueno, ¿de acuerdo? B y 2. Hidrostática, de aquí a la izquierda está toda queda, pues el peso, vamos a hacerlo aquí, el primer apartado, el peso que tiene arriba es la presión en A, es el modelo de pila de libros, la atmosférica más este rojeal H de agua, la presión atmosférica más rojeal H, esta H en este caso es los 10 metros, es la altura, aquí vamos a ponerlo diciendo altura, justo en la base, ¿vale? Como siempre, es la altura de agua que tenemos sobre las cabezas, ¿vale? Entonces lo vamos a poner todo en pascales porque para poder poner la G 10 metros por segundo al cuadrado, la presión no podemos poner 1, 1, 1 atmósfera, no, está llamada porque está mezclando atmósfera con metros segundos por segundo al cuadrado, la densidad está en kilos por metro cúbico, lo más cómodo es ponerlo todo en metro, kilosegundo, el sistema internacional, el MKS, entonces la presión en A no va a salir, la atmosférica que son 10,5 pascales, miren que 1 atmósfera son 10,5 pascales, ¿vale? que es la presión, que es la presión que está encima, más la densidad que es la del agua, que lo que está aquí, que es el dato problema, por 10 que es la gravedad, por la altura que son 10 metros, ¿vale? 2 por 10 elevado a 5 en pascales y 2 por 10 elevado a 5 pascales son exactamente, miren aquí, 2 atmósferas, es decir, ya tengo la gravedad, es muy fácil, son 2 atmósferas de presión, miren que este tipo de problemas, aunque uno no sepa manejar Bernoulli, bien, todavía por irrostáticas pueden sacar algún punto aquí, entonces no se despisten, que si ven que pueden hacer algún punto en el examen, pues lo aprovechan también, ¿vale? Este sería el primer apartado, ¿vale? Entonces, el segundo apartado, 1 y 2 por Bernoulli, vamos a escribir aquí la ecuación de Bernoulli, vamos a limpiar aquí esto un poco ya, para tener un poco de más espacio, por decir, por si acaso nada hace falta. Segundo apartado, 1 y 2 tengo, P1 menos P2, más un medio de Rho, V1 al cuadrado, menos V2 al cuadrado, silencio, más, se lo pongo aquí separado, pero se entiende, Rho, G, H1 menos H2, a la hora de aplicar la ecuación de Bernoulli, no, no es final menos inicial, ni nada de esto, ni, uno elige el punto 1 y el punto 2, y puede elegir el orden que quiera, ¿vale? Como si lo llamas A y B o B A, y da igual, lo que sí es importante es que el orden, una vez lo han elegido, lo mantengan todo el rato durante el problema, no lo estén cambiando, ¿vale? Si lo, no pueden poner 1 y 2 para las presiones y 2 y 1 para las velocidades, ¿vale? Si ponen A y B, A y B, A y B, perfecto, o 2, 1, 2, 1, 2, 1. Miren, que si multiplico por menos 1, menos 1 a la derecha por 0 es 0, y menos 1 por el paréntesis, en vez de 1 menos 2 queda 2 menos 1, y en vez de V1 menos V2 queda 2 menos 1, y en vez de 1 menos 2 presión queda 2 menos 1 presión. Vean que no cambio, es lo mismo que cambiar la notación, llamar 1 a 2 o 2 a 1, que es multiplicar por menos 1, ¿vale? Bien, 1 y 2, si hago una pequeña ampliación, aquí al microscopio, como dice el otro día, ¿vale? que a veces es cómodo, ¿vale? Fíjense que esta es la cañería, yo estoy cuestionándome este punto, este punto para mí es 2, que es cuando el agua sale hacia afuera con velocidad, ¿vale? Con velocidad V y está la presión atmosférica. Entonces, 1 menos 2 quedaría 10 elevado a 5, que es la presión de 1, menos la de 2, que también es menos 10 elevado a 5. No pongan 1 menos 1 y se va, porque aunque va a salir bien el problema, están colocando esto en la atmósfera y no pueden ponerlo en la atmósfera, si G lo van a poner en 10, ¿vale? O Rho van a poner 10 elevado a 3. Entonces, aunque pongan, luego cuando esto no vaya así, no va a salirles bien el problema, ¿vale? Así que tienen que poner 10 elevado a 5 menos 10 elevado a 5, ¿vale? Más la mitad de la densidad. La velocidad aquí es 0, porque está quieto, dijimos que el tanque no se movía. Y la velocidad en 2 justo es lo que quiero calcular. Vean que mantengo el orden siempre 1 menos 2, más 10 elevado a 3, por 10, por, el origen de altura está aquí, es 10 menos 0, ¿vale? 10 menos 0, igual a 0, ¿vale? 10 menos 0, igual a 0. Y fíjense que esta ecuación solo me queda despejar la V, ¿vale? Solo me queda despejar la V, ¿vale? A ver, por si hay alguno que quiere hacer cosas un poco más... ...complicadas, pues si dices, ¿qué pasa si el origen de altura lo pongo aquí? Pues si el origen de la altura lo pones aquí, en vez de poner 10 menos 0, tienes que poner 0 menos menos 10, porque estás contando arriba y te va a salir un 10 aquí, ¿vale? No va a cambiar el problema, pero al principio, cuando empiezas a hacer estos problemas, para evitarnos liarnos, vamos a poner todo el origen abajo, que tiene menos cálculos, menos cuestiones, y va a ser menos fácil equivocarse, ¿vale? Bien, esto se me va aquí, y me queda un medio de 10 elevado a 3, 0 menos cubo al cuadrado, más 10 elevado a 3 por 10 por 10, 10 elevado a 5 es 0, no hace nada ahí, ¿no? Más 10 elevado a 5, igual a 0. Entonces esto me queda... A ver... Esto pasaría para el otro lado, quedaría un medio de 10 elevado a 3, por v cuadrado, igual a 10 elevado a 5, ¿vale? Paso esto de aquí, que tiene un menos delante, al otro lado. Y entonces esto queda... Queda... Vamos a ver, perdón, que no tengo aquí espacio. 10 elevado a 3, por, con un medio de delante, por v cuadrado, igual a 10 elevado a 5. Estos son 500, v cuadrado es igual a 10 elevado a 5 partido por 500, ¿vale? Paso dividiendo. Y 10 elevado a 5 entre 500 son... 10 elevado a 3 entre 5, ¿vale? Le quito los dos ceros. 10 elevado a 3 entre 5, que son... 1000 entre 5, son... 200, si no me equivoco, ¿vale? Sí, 200. V cuadrado es igual a 200, ¿vale? Entonces, la velocidad es la raíz cuadrada de 200. Que nos va a salir en metros por segundo. Entonces, si... A ver, que tengo aquí el lío. La raíz cuadrada de 200... A ver, que tengo aquí la calculadora. 14,14, ¿vale? La velocidad sale... 14,14 metros por segundo, ¿vale? Miren que el otro día hicimos uno que era de 5 metros de alto y salió 10 metros por segundo. Y ahora, como es 10 metros, pues es más... Tiene más velocidad, claro, pero está transformando más energía potencial, ROGH, en energía cinética, ¿vale? En energía cinética, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces... Bien. Ya calculamos la velocidad. Entonces, fíjense que ya tenemos algunas cosas interesantes. Y ya para resolver la última parte del problema, vamos a aplicar, como pone la sugerencia, Bernoulli entre P y 2. Fíjense que la ley de área nos está diciendo que la sección es constante y entonces la velocidad de salida todo el rato va a ser aquí constante. ¿Por qué no cambia la sección, acuérdense de la mangueride y lo de regar las plantas? Si ponemos el dedo, pues el agua pues llega mucho más lejos. Pero si no, dejamos la sección constante, va a estar por rato a la misma velocidad. Entonces, yo ya sé algo. Yo ya sé que la velocidad en B es igual a la velocidad en 2, que vale 14,14 metros por segundo. Entonces, si yo aplico Bernoulli, tengo que aplicar Bernoulli porque el líquido aquí se mueve, ya que esta quedó aquí a la derecha, es con Bernoulli, ¿vale? Si pongo P sub B, menos P sub 2, más un medio de Rho, V sub al cuadrado, menos V sub 2 al cuadrado, más Rho G, H sub B, menos H sub 2, igual a 0. Fíjense, la velocidad en B y en 2 es la misma, entonces se va todo este término, porque aunque sea 14,14 le va al cuadrado, pues es 14,14 le va al cuadrado, menos 14,14 le va al cuadrado, que es 0. Y la altura de B, y la altura del punto de salida del 2 es la misma, que es 0, así que todo esto se va también. Entonces, fíjense lo que queda, P sub B, menos P sub 2, es igual a 0, nos dice que la presión en B es igual a 2, que es exactamente una atmósfera, ¿lo ven? 10 elevado a 5 pascales, no ha cambiado la presión, ¿vale? Una atmósfera. ¿Tiene estos sentidos? Vamos a analizar un poco el problema y vamos a ver que sí. Miren, recuerden que Bernoulli es la ecuación de conservación de la energía para un fluido ideal que no tiene rozamiento, acuérdense, para un objeto, cinética, potencial, cinética, eh, cinética, potencial, cinética, voy cambiando cinética, potencial y otra vez cinética, ¿vale? Pues aquí va a pasar lo mismo. El agua que está aquí arriba, en el punto 1, tiene todo es energía potencial, cero cinética y la presión es mínima, una atmósfera. El agua baja y cuando llega a A, ha transformado toda la energía potencial que tenía del roje H de la altura, que la ha perdido porque ha llegado a altura cero, la ha acumulado en presión y la presión ha aumentado a 2 atmósferas, de 1 a 2. Y en la energía cinética no ha acumulado nada, porque el líquido en el fondo del tanque está en reposo. Y cuando va de 2 a B, que lo hace justo al pasar, si podemos ampliar esto aquí, que lo hace justo al pasar, uy, esto no pinta, que lo hace al pasar justo por esta abertura, uy, esto no pinta. Esta abertura de aquí, aquí está el fondo del depósito, este sería A, a B cuando justo pasa, transforma toda la presión en energía cinética y no transforma nada en energía potencial porque están a la misma altura. Entonces pasa de 0 a 14,14 metros por segundo y la presión pasa de 2 a 1, ¿vale? Por eso es B es 2. Y de B a 2, como resulta que están a la misma altura y tienen la misma energía cinética, no les queda otra que estar a la misma presión. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, ya esto es todo por hoy. Venga. Venga. Venga.